Una noche oscura. Un joven llamado Felipe, montado en una dirigencia, se preguntaba quién podía ser su acompañante. En la primera parada, una mujer bella entró. ¿Cuál es tu nombre? Solo te digo que soy madrileña. Al ver a aquella mujer, Felipe quedó completamente enamorado. Pero este no fue correspondido, ya que ella no creía en el amor. Felipe fue a visitar a un viejo amigo, Zarco. Amigo, ¿te has casado? No, tuve una experiencia mala con una tal Blanca. Le pedí en matrimonio, pero ella me rechazó. Dijo que se tenía que ir. Ambos se encontraron a una calavera. Estos se preguntaban de quién sería. Señor, ¿a quién pertenece esta calavera? Esta calavera pertenece a Alfonso, casado con Gabriela del Valle. Intentaron buscarla durante tres meses, pero no la encontraron. Así que se marchó. En Granada, Felipe se encontró a la mujer de la diligencia. Amigo, ¿quién es esta muchacha? Una mujer americana, llamada Mercedes. Estos conversaron y quedaron al día siguiente en la ala fonda de los Siete Fondos. Zarco recibió una carta de Blanca diciendo que se reuniera con él en la ala fonda de los Siete Fondos. Al día siguiente, el promotor fiscal anunció que habían encontrado a Gabriela en la ala fonda de los Siete Fondos. Felipe, a su vez, sospechaba de que Gabriela y Blanca eran la misma mujer. Vos se dirigen al encuentro con Gabriela. Una vez allí, ve a una mujer. Y se da cuenta Felipe que no solo Gabriela y Blanca eran la misma persona, sino también era Mercedes. Gracias por ver el video.